Buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina Rondinelli, soy analista de marketing de Great Place to Work Argentina. Veo que se van sumando las personas del otro lado, así que voy a aprovechar este tiempo, mientras todos se van sumando, a contarles un poco de qué vamos a estar hablando hoy y contarles que este encuentro está siendo grabado, que van a recibir la grabación por mail y la van a poder acceder vía redes sociales también. Que el chat está activo, que los invito abiertamente, como siempre, a interactuar en el chat, a hacerle preguntas a las expertas que me acompañan hoy, que son tres personas sumamente abiertas que nos van a poder contar de primera mano cómo gestionan, así que por favor no duden en hacer sus preguntas, es la oportunidad. Y un poco volviendo al tema que nos convoca hoy, este encuentro se da en el marco de la publicación del Ranking Mujeres, Ranking que se publicó la semana pasada. El Ranking Mujeres un poco lo que busca es visibilizar cómo vienen las cuestiones de equidad de género en los espacios de trabajo. A veces el nombre del ranking puede generar alguna confusión, digo, de que simplemente se destacan organizaciones solamente por las mujeres. No, acá lo que se busca es entender esa diversidad y esa equidad de género, más allá de la... Y entendiendo la experiencia tanto de los hombres como de las mujeres, digo, me parece que es importante aclararlo. Es un ranking que visibiliza un montón de cuestiones que aún tenemos que seguir conversando y por eso me pone muy contenta este panel donde vamos a poder estar hablando de todo lo que tiene que ver con diversidad, pero desde el punto de vista de la flexibilidad y el bienestar. Creo que la diversidad y la equidad de género es un tema que se puede abordar desde 20 millones de puntos de vista y siempre va a haber tela para cortar, pero hoy nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con esto, con flexibilidad y demás. Y también un poco entender por qué hay que hablar de diversidad y de... Perdón, de flexibilidad y de bienestar en contextos de diversidad de género. Ahora sí. Dicha mi presentación, mientras se sigue sumando gente, no quiero perder más tiempo, así que las voy a invitar a que se presenten, que cuenten quiénes son, cuál es su rol en la compañía, que nos cuenten brevemente qué hace la organización para la cual trabajan. Incluso también, si quieren, para poner en contexto cuántos colaboradores aproximadamente están siendo hoy, como para que del otro lado vayan familiarizándose con eso. Así que, Martina, si querés te invito a empezar. Dale, bueno, Caro, antes que nada, gracias por la oportunidad. De vuelta, te agradezco de estar acá. A todos los que están sumando también, por estar escuchándonos. Estoy muy entusiasmada yo también, porque es un tema que me encanta, me apasiona. Como mujer, también muy contenta de haber ganado el puesto de número uno de Pymes en el ranking de mujeres. Así que, bueno, paso a presentarme. Yo soy Martina Brita, cofundadora y CEO de ABN Digital. Yo estoy a cargo de toda la operación de ABN. Nosotros somos especialistas en paymedia y soluciones tecnológicas. Empezamos en el 2020, en plena pandemia, siendo tres personas. Hoy ya somos 40. La verdad fue un crecimiento muy rápido para nosotros. Y cuando empezamos, tuvimos un fuerte foco en todo lo que era el mundo de paymedia, de la compra de medios. Hasta que después nos dimos cuenta con el tiempo, que si aplicábamos la tecnología en los procesos del día a día del paymedia, podíamos aportarle más valor a los clientes y también al día a día de los talentos. Porque de repente empezábamos a automatizar las tareas del día a día operativas de los talentos y eso hacía que, bueno, que cada talento pueda poner más foco en tareas analíticas y estratégicas y no tanto en tareas operativas. Entonces hoy en día tenemos dos áreas. Tenemos un área de paymedia, que se encarga de todo el diseño de las estrategias, de la implementación de campañas y la optimización de las mismas. Y otra área de tecnología que le da soporte a esta otra área con automatizaciones y además ofrece soluciones tecnológicas independientes. Qué complejo es ese universo, Marti. Gracias por acompañarnos. Me encanta saber que contamos con una organización que nació hace relativamente poco y que tiene estos resultados y este impacto. Así que gracias por acompañarnos en este panel. Le doy la palabra a Victoria. Victoria, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bueno, también muy agradecida por este espacio. Creo que son temas que siempre está bueno abrirlos y debatirlos y charlar con otros colegas. Así que muy agradecida. Mi nombre es Victoria Díaz. Yo trabajo como promotora de cultura y bienestar en ExoMindset. Un rol nuevo que nació hace algunos meses, en realidad, cuando yo me sumé a la empresa. ExoMindset es una empresa del rubro de la tecnología. Hacemos todo lo que es soluciones de desarrollo de software, páginas web, aplicaciones, data engineering, inteligencia artificial. Bueno, un poco de todo, buscando que otras organizaciones también puedan crecer exponencialmente. Y no solo las organizaciones que trabajan con nosotros, sino también las personas que forman parte de la empresa. Nosotros tenemos alrededor de 115, 120 colaboradores en este momento. Y todo lo que hacemos en ExoMindset lo hacemos a través de tres valores, que son la humildad, la generosidad y el respeto. Y bueno, creo que lo que nos caracteriza un poco es también eso, esos valores. Totalmente. Gracias por acompañarnos. Y sin dudas creo que la industria de ustedes también es súper compleja, más en términos de diversidad. Así que qué bueno saber que contamos con tu experiencia también en este panel. Gracias Vicky. Voy a aclarar por las dudas, perdón Maka, dame un segundo, por las dudas que iba a estar participando Caro Larrea del equipo ExoMindset, pero por un tema personal no se pudo sumar. Así que está Vicky acompañándonos, que es algo que no aclaré al principio, para que no genere confusión la invitación. Así que bueno, de nuevo, gracias Vicky por tu tiempo. Maka, ahora sí, te escuchamos. Dale. Bueno, Caro, primero gracias. Gracias obviamente por invitarnos a ser parte de este espacio. Tal como decía Martina y Victoria, es un placer poder conversar y abrir el debate sobre cuestiones de diversidad y bienestar. Me presento, soy Carlota Estrada, me dicen Maka, por eso Caro me referencia como Maka. Soy gerente de Clima y Cultura de la Universidad Siglo XXI, universidad que tiene como propósito esencial el potenciar el liderazgo de las personas para construir un mundo mejor, evolucionando la educación. Y tiene en su esencia la diversidad, la inclusión y la sustentabilidad como parte de sus pilares fundamentales. El liderazgo y el emprendedurismo, entonces parte de lo que vamos a conversar hoy también tiene que ver con la potencia y con el propósito inicial de la organización. Así que nada, es un placer compartir este espacio el día de hoy. La universidad ya cuenta con más de 800 empleados, co-docentes, que son como los no-docentes. Así que todo lo que me toca gestionar a mí desde esta área, tiene que ver y hace foco en este público específicamente. Totalmente. También me gusta porque es una estructura completamente distinta a la que plantearon las chicas. Así que, Maka, si te parece, me gustaría empezar con vos con la primera pregunta. Voy a invertir la presentación. Porque bueno, el siglo XXI es bastante disruptivo igual también en la forma de llevar la educación a las personas. Entonces me interesa entender cómo hacen para acompañar a las personas del siglo XXI, al equipo del siglo XXI, a tener ese equilibrio entre vida laboral y vida personal, o esta flexibilidad que nosotros vemos en otras organizaciones. Contanos un poquito. Perfecto, Caro. Cuando me propusiste ser parte de este panel, lo primero que pensaba, digo, bueno, diversidad y bienestar, y cuál es el enfoque que desde la universidad le damos, y cómo entra la flexibilidad en este sentido. Y lo primero que quería compartirles es que cuando nosotros entendemos desde la universidad del bienestar y la diversidad, lo trabajamos como de dos grandes aspectos, con dos grandes líneas. La primera tiene que ver con el apartado científico, somos universidad, entonces tiene un pilar científico de investigación que quería compartirles. Y por otro lado, también tiene que ver con la personalización de la experiencia. Y en esto creo que todo lo que nos están escuchando hoy es importante que tomen nuestras experiencias como una buena práctica que sirve para una organización con determinadas características, pero que no es para todos igual. Entonces lo primero, y me quedo con este segundo punto, cuando hablamos de personalizar la experiencia, tiene que ver con entender cómo está conformada nuestra comunidad. En nuestro caso, siglo XXI tiene más del 62% de la nómina que son mujeres. Entonces cuando escuchamos y entendemos y identificamos el rubro en el que estamos, y por otro lado, las características de nuestra población, definimos la estrategia, definimos políticas y definimos prácticas que respondan a las necesidades puntuales. Entonces, por un lado es personalizar, entender e identificar nuestra comunidad. Y por otro lado, les decía que el abordaje científico, porque hace ya cuatro años, desde la universidad, se creó una herramienta de medición que mide la experiencia, mide el bienestar organizacional, mide el engagement y mide el burnout de la organización. Nosotros año tras año, dos veces en el año, hacemos esta medición en la organización, sumado obviamente a el express tour como nuestra herramienta que nos certifica, pero que nos permite medir el bienestar organizacional, es identificar cuáles son las palancas o las herramientas que tenemos que trabajar con cada público y con cada demografía para poder traccionar y mejorar esa percepción de bienestar. Después de la pandemia hicimos una investigación en donde vinculamos el bienestar organizacional y lo categorizamos según el género. En esta investigación lo que identificamos es que las mujeres perciben un nivel de agotamiento, sigue una falta de equilibrio, vida laboral y vida personal, mayor que en los hombres. Y esto se analizó 2020, 2021, 2022. ¿Qué nos permitió ese análisis poder definir cuáles iban a ser las nuevas acciones, que desde el 2020 comenzamos a implementar en la organización para mejorar ese equilibrio, que vuelvo al punto, lo consideramos como fundamental y como una herramienta que permite igualar la cancha, que permite dar, acortar esa brecha de género y dar igualdad de posibilidades y de situaciones. En 2020, seguramente a lo largo de la charla yo les vaya trayendo, porque ese 2020 fue bastante determinante en acciones que planteamos, una de ellas fue la política de soft landing, se lanzó el retorno progresivo para nuevas madres, en donde lo que nos permite, lo que le permite a las mujeres en la organización es poder, tanto previo a su licencia como posterior, hacer un retorno progresivo y lograr equilibrar la vida personal con la vida profesional. Y a su vez, cuando retornan en las sedes de la Universidad Siglo XXI, tenemos espacios también de lactario que permiten que, en el retorno específicamente, tengan una percepción también de bienestar, porque los espacios también hacen la seguridad psicológica, hacen el bienestar de los colaboradores. Pero si bien, y ahí quiero medir así, si quieres que entre en detalle en la política, pero me parecía como muy importante otro punto que tiene que ver con todo esto, porque como cultura y como organización, claramente escuchamos, definimos políticas que responden a las necesidades de nuestros colaboradores, pero es esenciar el liderazgo más empático. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar determinadas políticas que hacen a un retorno progresivo de una nueva madre. Pero sí pasa que cuando vuelvo a trabajar, los objetivos siguen siendo los mismos, que como si yo trabajara nueve horas, claramente se rompe la coherencia institucional y cultural, que para mí es muy importante trabajar. Entonces, definimos políticas que responden emergentes y trabajamos con los líderes para poder lograr liderazgos empáticos que nos permitan una conciencia colectiva sobre la necesidad de trabajar esa equidad de género y este logro del equilibrio entre la vida personal y profesional, en donde no existe el agotamiento como una variable común. Totalmente. Por ahí como para presumir. No, no, es que creo que no lo pudiste haber dicho de mejor manera. Creo que hay como dos grandes temas, ¿no? Por un lado, me llevo lo de personalización, ¿no? Porque también entiendo que ustedes, año tras año, al ir creciendo y también enfrentando nuevos desafíos de bienestar, digo, probablemente hace cinco años antes de pandemia, por ahí estamos teniendo esta conversación y creíamos que era algo como ilógico de pensar. Entonces, al estar repensando todo el tiempo, no olvidarse de esa personalización me parece que es fundamental, porque es imposible, a medida que una organización va creciendo tanto como lo hizo el siglo XXI, acercarse a todo el público, ¿no? A todos los colaboradores. Eso por un lado. Y por otro lado, el liderazgo empático, sin dudas, creo que si los líderes no están preparados o acompañan este cambio, es imposible que se logre. Por más que uno arme políticas y prácticas, y creo que también dijiste algo muy atinado, que es, esta es una política o una práctica que les está funcionando a ustedes, con la estructura de ustedes, digo, probablemente que si queremos llevar este mindset a, no sé, a ABN o a ExoMindset, incluso ni siquiera yéndonos a otra organización, lo más probable es que no lo puedan aplicar de esta forma, porque cada organización tiene como esa cultura y esa forma de pensar las cosas y de hacer las cosas, pero sí está bueno como empezar a entender que hay algunos temas de los cuales las organizaciones pueden empezar a tener conocimiento y empezar como a decir, bueno, che, esto lo podemos empezar a adaptar a nuestra cultura. Así que, gracias, Maca. Y sé que a lo largo de esta reunión vamos a seguir como indagando un poco más en esos resultados que tuvieron. Todo esto que estás contando con el crecimiento que tuvo el siglo XXI y la cantidad de colaboradores, también me da el pie a invitarlas a las chicas a que nos compartan su visión con otra estructura distinta, y con un nacimiento muy cercano a la fecha. Así que ahí, Vicky, te doy la palabra si querés compartirnos cómo ustedes ven esto, del tema del equilibrio entre vida personal y vida laboral. Sí, en realidad en nuestro caso, bueno, ExoMindset, no sé si lo dije al principio, pero este año cumplimos cinco años, o sea que somos una empresa bastante nueva en el mercado también, y ya nacemos con un mindset, me parece, distinto, en donde este equilibrio entre la vida personal y la vida laboral o profesional nunca se cuestionó. O sea, es parte del ADN mismo de la empresa, parte de lo que se ha buscado desde un inicio. Yo creo personalmente que las empresas están conformadas por personas, que cada persona tiene un trabajo, viene a su trabajo, ocupa un rol, tiene un puesto, tiene tareas, pero también tiene vida, digamos, fuera de la organización, y eso hace que, por un lado, si bien el trabajo es una parte importante de cada uno, tenemos que hacer que sea un ambiente saludable, donde esa persona pueda ejercer de la mejor manera posible, pero también entendiendo que va a haber cosas en su vida diaria, de su familia, de sus intereses, de sus gustos, que también está bueno respetar y está bueno promover. Y en realidad elegí trabajar en ExoMindset porque creo que se entiende eso. Y de hecho nosotros, bueno, trabajamos, no sé, por objetivos, por ejemplo, entonces no hay un horario fijo de decir, bueno, de 8 a 5 tengo que estar, tengo que marcar horario, sino que cada uno lo va manejando de acuerdo a sus objetivos del día. Se trabaja remoto en la mayoría de los casos, si bien tenemos una oficina acá en la calera, viene el que quiere cuando puede, porque sabemos que también esta presencialidad tiene como su valor, pero de pronto si necesitas quedarte en tu casa, porque, no sé, esta semana, por ejemplo, y en esta época hay muchos que están con hijos que por ahí están enfermos, entonces, che, yo hoy me quedo desde casa porque necesito estar acá, o tengo que ir al médico, o tengo que hacer X cosa. Intentamos como mantener una comunicación fluida, avisarlo por cualquier cosa, pero promoviendo, digamos, esa flexibilidad y promoviendo ese equilibrio. Y después un poco, desde mi rol también como promotora de cultura y bienestar, un poco surge también para dar ese lugar al diálogo y escuchar a las personas, poder ir mapeando cuando una persona está bien, su nivel de estrés, su nivel de bienestar, si hay alguna acción que podemos tomar tendiente a promover este equilibrio, bueno, un poco estar ahí atentos a mantener eso. Y ahí, Vicky, creo que estás diciendo algo que no es menor, ¿no? Digo, uno cuando habla de equilibrio y de flexibilidad, como que trata de pensar, no, bueno, no, vamos a trabajar desde casa. Y a veces, sinceramente, es estar en ese diálogo que vos mencionabas recién, digo, entender qué está atravesando esa persona y cómo uno lo puede acompañar sin necesidad de estar planificando una propuesta de valor que digas, bueno, no, más allá creo que esto que vos mencionaste al final del diálogo, como que, no quiero decir que anula porque suena feo, pero digo, como que cancela todo lo que acabas de decir, digo, porque si la apertura del diálogo está, después la persona se va a sentir segura de que si algún día no puede ir a la oficina, no va a pasar nada, que si tiene ganas de ir a la oficina, la oficina está presente y los van a poder acompañar, que si tiene a los hijos enfermos o tiene un acto escolar o quiere ir al médico o va a hacer su control, digo, lo va a poder hacer, entonces creo que el diálogo es como la pieza fundamental para esa flexibilidad y está buenísimo que lo puedas presentar porque estoy de acuerdo con eso, sin dudas los líderes, pero digo, me quedo con esto de también de cómo cada persona construye esa comunicación en definitiva y habilita que esto se pueda dar de esta manera, así que gracias, gracias Vicky. Bueno, Marti, te escuchamos, ¿qué nos podés complementar a lo que nos dijeron las chicas? Muy interesante, la verdad, lo que dijeron las chicas, y escuchaba a Vicky recién y la verdad me siento muy identificada porque también comenzamos hace cuatro años y yo creo que fue algo que desde la concepción, desde la fundación de la empresa, lo empezamos a contemplar, ¿no? Por eso cuando yo pensaba en responder a esta pregunta, pensaba en muchas acciones, ¿no? de qué hacemos en el día a día es flexibilidad, pero digo, para resumirlo, podría elegir una palabra que es libertad, que en el día a día nosotros hablamos mucho, la mencionamos mucho, porque es uno de nuestros cinco valores que nos representan, de hecho tenemos una palabrita que reúne los cinco valores, que es letter, que son libertad, equipo, transparencia, excelencia y responsabilidad. Entonces siempre hablamos mucho de libertad acompañada también, ¿no? de responsabilidad. Y esto nos pasó cuando los cinco socios, dijimos, nos juntamos, me acuerdo, nos fuimos a un campo y dijimos, vamos a sentar las bases y vamos a ver cómo queremos trabajar en el día a día, cómo nos gustaría a nosotros trabajar, y bueno, los talentos, ¿no? el día de mañana cuando vaya creciendo la estructura, y claro, todos coincidíamos en que sea un ambiente libre, en donde todos se sientan cómodos, en donde dé a gusto trabajar, y bueno, también un poco acordarnos nosotros de nuestras experiencias pasadas, donde hemos trabajado en las famosas corpos más grandes, y hemos tenido experiencias increíbles, pero también nos acordábamos de momentos en donde teníamos que pedir un turno con el dentista, por ejemplo, y era hacer un malabar enorme, porque se podía, pero podía caer mal, pero al jefe no le gustaba mucho, entonces, bueno, eso dijimos, acá no puede pasar que sea prioridad la salud, entonces, por eso bajamos estos valores, y en el día a día, cómo lo podemos llevar a casos concretos, de repente, bueno, los chicos, esto que decía Vicky también, se gestionan sus tiempos, sus horarios, en la medida que puedan cortar antes, o sea, en ese sentido, nosotros tenemos un horario agendable, porque trabajamos dándole servicio a clientes, de 9 a 18, pero en la medida que no tengan trabajo o todo, se pueden agendar, muchos lo que hacen es se agendan sesiones con el psicólogo, en horario laboral, y eso nosotros lo recontravalamos, porque primero la salud mental, después compromisos personales, saliendo, de todo lo que es la salud, no sé, el otro día una de las chicas está preocupada, me va a recibir, y justo, andá antes, prioridad eso, nosotros nos encargamos, siempre lo mismo, acompañada de responsabilidad, porque trabajamos en equipo, entonces siempre que se pueda organizar, que se pueda cubrir, y siempre prioridad, la felicidad del talento, eso es un poco lo que acordamos, aquel día, me acuerdo que nos juntamos, y lo seguimos reforzando en el día a día, y después, perdón Marti, pero qué fuerte este mensaje, que decís, che, nos sentimos a armar estas bases, entre la gente que fundó ABN, gracias por compartir eso, pero, te sigo escuchando porque te interrumpí, no, tranqui, pero está bueno eso en realidad, porque a veces uno dice, bueno, cuando nosotros empezábamos, ¿cómo se forma la cultura? Bueno, lo primero que nos dimos cuenta, era que los cinco socios, estemos alineados en valores, que eso era fundamental, y después bajarlo en el día a día, con nuestro comportamiento, y nuestros actos, entonces, ahí también, está bueno lo que dijo Vicky, más allá de que uno, hable de libertad, y todo, uno puede hablar, pero después, en la acción hacer otra cosa, también lo que intentamos, es tener este tipo de conversaciones, como mencionaba Vicky, con los distintos talentos, y entender en qué situación están ellos, en su vida personal, también, porque, de repente, hay algunos que están estudiando, y están a full, o están haciendo un posgrado, y ya sabemos que, si le metemos otro desafío adicional, porque en ABN, tenemos todo el tiempo desafíos, además de los clientes, hay clases, damos clases en el austral, o de repente, proyectos de otras capacitaciones, entonces, es entender también, en qué estadía y situación, está cada talento, como para no sobrecargarlo, y que pueda también, disfrutar su vida personal, creo que también está bueno eso. Totalmente, y ahí, me gusta porque, como se puede ir viendo, como ese crecimiento, de cada organización, y como cada organización, puede acompañar, de acuerdo a la estructura que tiene, me llevo la palabra, la responsabilidad también, creo que eso es algo, que se traslada, y que, después el beneficio, o los resultados son mutuos, ese feedback, o ese ida y vuelta, de compromiso con el laburo, va a estar de los dos lados, tanto ustedes, como ABN, hacia los colaboradores, diciendo, che, necesitas tomarte un día, tómatelo, y tanto como ese colaborador, que va a saber, que tiene que cumplir, con esas responsabilidades, a pesar de la flexibilidad, digo, que no se va a abusar de eso, superinteresante, como se puede ver, esa flexibilidad, en tres estructuras, completamente distintas, y con desafíos, completamente distintos, también, porque, un dato no menor, que no hablamos, pero creo que también son, como tres industrias, supercomplejas, para todo lo que tiene que ver, con fidelización del talento, y atracción de nuevos talentos, y con los desafíos, que está atravesando la educación, con la inteligencia artificial, y eso, no me voy a meter en eso ahora, pero digo, siento como que, en los tres casos, hay como una realidad, supercompleja, así que, genial, genial poder ver esto, voy a pasar a la segunda pregunta, pero quiero contarles algo, que estoy viendo, digo, que también creo que hace, a esta conversación, digo, hoy, en este momento, estamos siendo 60 personas, digo, nos están escuchando 60 personas, es muy interesante, digo, y lo llevo para reflexionar, y para seguir pensando, a lo largo del encuentro, digo, de golpe me encuentro con, y agradezco a la gente, que está del otro lado, pero digo, me encuentro con que, somos todas mujeres, menos 5 o 6 personas, que son hombres, muy interesante, también, esta métrica, que traigo, para la mesa, para compartir con ustedes, digo, me parece, súper importante, y siento que, marcamos la diferencia, hablando de estos temas, digo, y seguimos trabajando en eso, qué loco, poder verlo, de manera tan tangible, que todavía queda mucho por hacer, y que, y que nada, que esa diferencia, entre el público, que nos está escuchando, así que nada, gracias a todos los que están, del otro lado, de nuevo, refuerzo, esto de que, los invito a escribir en el chat, voy a pasar a la segunda pregunta, que dice, qué propuestas de bienestar, reconocen que acompañan, a las personas del contexto actual, digo, algo fueron compartiendo, pero, las invito como a profundizar, un poco más, voy a, también a, a cambiar, la forma de empezar, así que Vicky, te toca, te escuchamos, vamos, vamos, en realidad, bueno, por un lado, nosotros tenemos un área, un rol específico, que es el que hoy en día, ocupo yo, que es como promotora de cultura, y bienestar, que justamente, este rol, tiene como principal objetivo, estar cerca, de las personas, que, que trabajan en la empresa, a nosotros, en la industria, por ahí, también particular, en la que estamos, nos pasa que tenemos, muchas personas, que están desde Córdoba, que por ahí vienen, o no vienen a la oficina, y los vemos más seguido, pero también tenemos, un montón de, de colaboradores, que están en otras partes de Argentina, o incluso en otras partes del mundo, en otros países, entonces, se volvió como muy necesario, tener un rol de una persona, que esté específicamente, intentando, mantener esa cercanía, y esa comunicación fluida, con todas las personas, que me parece que, muy importante, en realidad, en cuanto a propuestas de bienestar, yo acá destaco, la escucha activa, que un poco también, lo mencionaba antes, y priorizar a la persona, o sea, en todo momento, acompañar a las personas, entender cuáles son sus, necesidades, qué es lo que les está atravesando, en este momento, ya sea a nivel trabajo, a nivel bloqueo, a nivel soporte técnico, que puedan necesitar, y también, a nivel personal, qué les está pasando, intentamos motivar distintas, tenemos como distintas cosas, que hacemos para intentar fomentar, esa escucha activa, ¿no? Por un lado, yo desde mi rol, tengo reuniones, one on one, con todas las personas, de la empresa, periódicamente, abrimos ese diálogo, y abrimos esa escucha, hacemos encuestas de NPS, todos los meses, de Employee Net Promoter Score, hacemos encuestas de pulso, más completas, también cada tres meses, tenemos encuestas de intereses, donde también le preguntamos a las personas, por sus gustos, por lo que hacen en su tiempo libre, por actividades que les gustaría ver en la empresa, hacemos, no sé, afters virtuales, presenciales, creo que son como pequeñas acciones, que por ahí uno puede hacer, que a veces no cuestan, no cuestan dinero, uno por ahí piensa que, no sé, tener programas de bienestar, o tener propuestas, hay que hacer una inversión, hay que, es como un gran mundo, y en realidad creo que está en esa simpleza, de ofrecer estos espacios, ya sea a través de, cosas asincrónicas, como puede ser una encuesta, o cosas asincrónicas, como reuniones one on one, reuniones en equipo, actividades de team building, o lo que sea. Totalmente. Así es un poco eso. Gracias por traer estos ejemplos tan concretos, ¿no? Y tan cercanos, y, y qué desafío también para la, siempre vuelvo a lo mismo, digo, porque me parece que no es menor, digo, la industria de ustedes, con el tipo de perfiles, con los que trabajan, digo, con el nivel de competencia que manejan, ¿no? Digo, es, es difícil, y lograr esa cercanía, me imagino que no debe ser tarea fácil, entonces, escuchar que, que su gran práctica es que tengan un rol, que busca esa cercanía, me parece que está buenísimo. Sí, creo que es una industria, hay competencia, pero creo que también hay mucha colaboración, hay mucho de trabajo en conjunto, de, de ayuda, entre empresas que por ahí, trabajamos en la misma industria, pero por ahí, justo alguien viene, un cliente pide una solución muy específica, que nosotros no tenemos, pero nos aliamos con otra empresa que sí, y, hay mucha, mucha colaboración, y eso a mí me sorprendió, yo venía de otro rubro que nada que ver, y me sorprendió ver esa, esa colaboración, y esa generosidad, que bueno, te presenta nuestros valores también. Totalmente, y que, me atrevo a decir que por ahí, no es, no se dan todas las organizaciones, por ahí de tecnología, que también creo que habla mucho de la, de la cultura de ustedes, así que, está buenísimo, gracias Vicky. Bueno, Maka, te invito, perdón Marti, te dejé última de nuevo, pero bueno, vamos con Maka, y después ya, me recomiendo. Tengo un problema. Nada, bueno, lo escuchaba Vicky, creo que, que tal cual como, como yo transmitía la cercanía, la importancia de la cercanía, de la comunicación, de que haya roles específicos, en las organizaciones, para poder trabajar esto, creo que es fundamental, pero cuando analizaba, bueno, qué compartirles, para mí es sumamente rico, el análisis que hacemos, con esta información, que les compartí hace un rato, porque lo que analizamos, a nivel de bienestar, tiene que ver, con qué es lo que hace, que una persona higiénicamente, perciba una sensación, de bienestar en una organización, y tiene que ver, con cuestiones que son, de nuestro día a día, y a veces no la tenemos, tan presente. El bienestar se logra, en la medida, que un colaborador, tenga claridad, de lo que se espera de él. El bienestar se logra, en la medida, de que un colaborador, tenga clara, cuáles son las prioridades, de su trabajo. El bienestar se logra, en la medida, que el colaborador, tenga tiempo, y recursos, para llevar adelante, su rol. Entonces, higiénicamente, que es lo que trabajamos, puntualmente, en siglo XXI, y después les cuento, un poco más, la propuesta, ampliada, de bienestar, es lograr, que esos líderes, logren transmitir, y yo hago mucho hincapié, en el líder, porque la estructura actual, nosotros tenemos 60 gerentes, que traccionan, con una nómina muy grande, de colaboradores, entonces, desde recursos humanos, si bien, el área, de recursos humanos, son 35 personas, y específicamente, la gerencia de clima y cultura, somos 7 personas, no llegamos a toda la organización, entonces, lo importante, es poder, lograr, y entender, cuáles son las palancas claves, para poder trabajar, el bienestar, que es la claridad, de los objetivos, el trabajo del líder, en el clarificar, hacia dónde va ese colaborador, el feedback permanente, el brindar, herramientas de desarrollo, para que ese colaborador, tenga los recursos necesarios, para llegar adelante, su tarea, y que tenga el tiempo, cuando se trabaja, científicamente, el concepto de bienestar, por qué sucede el agotamiento, por qué alguien puede sentir, esa percepción de burnout, tiene que ver, porque percibe, que el desafío, que tiene el frente, es mayor, que los recursos que tiene, para llevarlo adelante, y así es como surge, el agotamiento, científicamente hablando, entonces, lo primero que trabajamos, es el desarrollo de líderes, que puedan trabajar, en estas cuatro palancas, y por otro lado, una propuesta más ampliada, en donde la flexibilidad, tiene un punto importante, y la salud, también, tanto lo que son, las modalidades de trabajo, flexibles, los espacios, de que tenemos una política, que son de días libres, para esto que decían las chicas, hace un rato, tengo que tomar un día, para algo personal, lo puedo hacer, con tranquilidad, el horario de ingreso, y de egreso flexible, también, esa flexibilidad, brinda, una percepción de bienestar, como así también, trabajamos mucho, nosotros valoramos, la presencialidad, a la vez, que trabajamos, con modalidad flexible, pero cuando están en campus, tienen, el almuerzo, pensado en el bienestar, hay un gimnasio, hay masajes, en sede, hay pausas activas, salidas de trekking, y sobre todo, lo que también decía Vicky, que me hace mucho sentido, es promover, el valor fundamental, de la integración, y el vínculo, y la camaradería, si alguien escucha, bueno, por qué, por qué elijo trabajar en siglo, y por qué decido, día a día hacerlo, tiene mucho que ver con la gente, y los vínculos, generan bienestar, entonces, creo que si, a quienes están del otro lado, los invitaría a seguir trabajando, en esto, en la claridad de objetivos, en la priorización, en la organización, de los equipos, en el liderazgo específicamente, y obviamente, como decía Vicky, comparto en la escucha permanente, de la organización, para entender, a dónde tengo que ajustar, o dónde tenemos que ajustar, o trabajar en nuevas políticas, y prácticas. Anoté muchísimas cosas, pero, esta última frase que dijiste, que los vínculos generan bienestar, me parece que no es menor, y que a veces uno queda, como asociado, como al bienestar, con cuestiones que hacen a la salud, y después uno se olvida, por ahí, de cuestiones que tienen que hacer, a la camaradería, y a la, y, y, es como, re importante, porque en definitiva, pasamos mucho tiempo trabajando, y compartiendo un espacio, con gente, y si eso no está, no está, el bienestar, claramente va a fallar, digo, más allá de todo, lo demás que mencionaste, que digo, que también hacen al bienestar, digo, y creo que es todo un combo, pero qué importante, no olvidarse eso, de los vínculos, y de tratar de generar este engagement constante, que algo también mencionaba Vicky, pero digo, esto de buscar todo el tiempo, como esa escucha, esa comunicación, ese, encuentros presenciales en la oficina, generar espacios, de socialización, y esas idas a la oficina con propósito, y eso, nada, creo que, que me parece súper, súper interesante, y súper potente, esta última frase que dijiste, Maca, más allá de todo, que también no me daban las manos para escribir, pero digo, creo que la última me parece que diste en la tecla también, con un tema que por ahí no está normalmente, compartido, o socializado, ¿no? Que hace al bienestar, así que gracias, Marti, ahora sí, perdón, te pido disculpas de nuevo por dejarte, no, ningún problema, no, muy interesante, de vuelta, lo que decían las chicas, yo coincido también, es un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Cuando hablamos de bienestar, en su momento, cuando nos juntamos, dijimos, ¿cómo hacemos para que en el día a día se trabaje con ganas, contentos, felices? Y bueno, una de las cosas que nos planteamos, aquella vez, y dijimos, vamos a probar, y todavía la seguimos manteniendo, y no funciona, es el hecho de ofrecer vacaciones, ilimitadas, ¿no? Que está muy atado con esto de la libertad, y la gestión, ¿no? Del tiempo, siempre, repito, acompañado de responsabilidad, pero es algo que parece utópico, parece que, ¿qué significa vacaciones ilimitadas? Y la realidad es que es simplemente eso, darles libertad a las personas, y que elijan venir a trabajar en el día a día, y también se puedan permitir, si quieren enganchar un día, un feriado, o se quieren tomar una semana, porque se lo merecen también, porque son todos los colaboradores, trabajan a morir, y bueno, en algún punto, es importante, nada, combinar también, esto de vacaciones ilimitadas, con una presencialidad, y un sentido, ¿no? De pertenencia, cuando vamos a lo físico, que sea también interesante, ¿no? Y que genere esa fusión, nosotros tenemos tres días de home office, lunes, miércoles y viernes, y los martes y los jueves vamos a la oficina, y la realidad, esos días, los chicos disfrutan ir, de hecho, ahora estábamos en la oficina, porque nos mudamos, y es como, juntémosnos, hagamos un home office juntos, porque claro, de repente en la oficina, pusimos puestitos, hay un lugar, donde tienen una Playstation, y hacen torneitos de FIFA, en la hora del almuerzo, o terminan de trabajar, hay un lugar, que le decimos el Tiny Desk, en donde hay un instrumento, un piano, una guitarra, y que ellos se divierten, y para ellos sí, es trabajar, y es cumplir con sus responsabilidades, pero también al mismo tiempo, es divertirse, y pasarla bien, y formar un grupo humano, que traspasa, ¿no? Lo laboral, porque también puedo contar, que el año pasado, hicimos lo que llamábamos, el AVENE Trip, que nos fuimos todos juntos, a Costa Esmeralda, éramos 22, en una casa, ahí en la costa, y está buenísimo, el sentido de pertenencia, y de equipo, y de amistad, yo creo que, además de incluir otros beneficios, ¿no? Que uno puede incluir, también tenemos descuentos en el gimnasio, también tenemos, bueno, muchas oportunidades de desarrollo, y capacitación, creo que, lo que más valoran, por lo que nos dicen, en el día a día, los colaboradores, es esto, es el pasarla bien, en el día a día, el aprender, el trabajar, pero también divertirse. Y creo que ahí, hay algo no menor, que mencionaste, esto de la oficina, y esto de como, de construir un espacio, todos, o sea, todos hacemos ese espacio, y generamos, como este gusto de decir, che, quiero ir a la oficina, porque la paso bien, porque es un espacio, donde yo participé, donde se escuchó mi opinión, y se armó a partir de eso, me encanta, obviamente, que la propuesta de vacaciones ilimitadas, pregunta mía, de curiosa, digo, simplemente es como, la política es ofrecer eso, los colaboradores van tomando la decisión, entiendo que con una, digo, con una conversación previa, digo, exacto, eso quería preguntarte, lo bajo, porque puede generar también, de hecho, a veces cuando lo mandamos en las propuestas, y todo, es como, vacaciones ilimitadas, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, la realidad es que siempre la propuesta es, atada a estos dos valores, ¿no? de libertad, vos podés tomar, y lo que no queríamos es que, de vuelta, que nos pase, yo me quiero pedir 10 días, pero en realidad, por ley, todo me corresponden tantos, entonces, bueno, lo tengo que adelantar del periodo que viene, y me vuelvo loco, y hago, bueno, eso no queríamos, queríamos que se sientan libres, ahora sí, siempre remarcamos, el sentido de responsabilidad, entonces, por eso tiene un asterisco, esto, y eso siempre lo, lo avisamos en el primer momento en el que ingresan, que es que, hay que avisar con anticipación, tenemos una regla de, el 7X, entonces, si de repente te tomas 4 días, bueno, multiplicas 7 por 4 días, esa es la anticipación que tiene que tener, el aviso, y nada, me voy a vacaciones, pero te avisé con anticipación, entonces nos da tiempo a, cubrir, el trabajo que hace esa persona, después no se pueden tomar, el manager en analista que comparte la misma cuenta, no se pueden tomar el mismo, porque si no, alguien tiene que responder obviamente el cliente, después también tenemos el tema del pago, porque, y esto son 2 cosas que vamos aprendiendo con el tiempo, si de repente una persona se toma 20 días, y otra persona se toma 1, es injusto que se le paguen a las 2 lo mismo, entonces, la política es, bueno, pagamos hasta 15 días hábiles de vacaciones, el resto serían ya 5 C de sueldo, que parece algo que, ah, bueno, entonces, en realidad no son vacaciones limitadas, son sin licencia, pero la realidad es que hay muchas empresas que no te permiten tampoco el tener días sin licencia, así, tan accesibles, y bueno, y uno lo pide. Y se apretan ese lugar de trabajo, digo, sí, totalmente. pasa mucho, entonces, bueno, ese es como el asterisco que, porque obviamente sabemos que es trabajo, sabemos que todos tenemos responsabilidades, y sabemos que trabajamos mucho en equipo, y que uno se tome una vacación irrisoria, y el otro lo tiene que cubrir, tampoco es cuestión de generar un, que nos termine perjudicando en el ambiente y en el entorno laboral, ¿no? Entonces, la verdad que hasta ahora nos viene funcionando muy bien, yo creo que ayuda mucho este mix que mencionaba antes, porque hace que, sí, se tomen vacaciones, pero la verdad es que no tuvimos casos de, 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 este se está. Pero eso era lo que yo, eso era lo que yo te iba a comentar, digo, me imagino que dentro de esta responsabilidad y esta conversación fluida que tienen constantemente, la gente no abusa de eso, lo entiende como un beneficio que tienen que cuidar también, ¿no? Exactamente. De la misma forma que en algún momento se puede hablar de qué pasa con las organizaciones que ofrecen cuatro días de jornada laboral, digo, pasa lo mismo, digo, hay un acuerdo mutuo donde, che, nos vamos a poner todos de acuerdo para que esto siga funcionando y que lo sigamos teniendo como posibilidad, siempre y cuando haya una responsabilidad por medio y los resultados sigan siendo exitosos, digo, eso está, está buenísimo y gracias por, por compartirlo ahí tan claramente, digo, sin, sin, sin grises, porque a veces pasa eso, ¿no? cuando uno escucha este tipo de prácticas, lo mismo pasa con la, como el implemento, tal cual, y la realidad es que, donde está la trampa, ¿viste? Exacto, y siendo totalmente sincera, a ver, somos, repito, una empresa chica que estamos probando y vamos aprendiendo, por ahora en los cuatro años nos funcionó bárbaro, y bueno, uno va mejorando y optimizando las formas en el día a día, la verdad es que, repito, por el momento no, no viene funcionando bien, después también, es un desafío escalarlo en empresas de 700 personas, sin duda, obviamente es otro desafío, sin duda, pero, pero no, es muy interesante, por hoy romper con un poco esos mitos, ¿no? de, acá creo que el hilo conductor de todo lo que venimos hablando entre las cuatro, digo, es la confianza y la responsabilidad, ¿no? Creo que todo esto es imposible sin confianza y sin responsabilidad mutua, digo, de ambos lados, así que, buenísimo. Gracias, Martí. Bueno, y me toca la última pregunta, que siento que hablamos un montón de prácticas y programas y, y cuestiones que hacen en la diversidad, pero voy a hacer la última, que es, bueno, algo, algo de todo lo que ofrecen en este día a día, que quieran compartir, que quieran destacar en cuanto a la diversidad y demás, ahí, Maka, te voy a invitar a, a que empieces vos, así ya me reacomodo. Dale, bueno, gracias, Caro. Sí, nosotros, creo que, que esta última pregunta habla de, de la convicción transformada en acción, ¿no? Nosotros estamos convencidos, convencidos que queremos igualar la cancha, convencidos y, y fomentamos actualmente, en lo que es nuestro grupo, o nuestro equipo de líderes, el 45% son mujeres, ¿sí? Nuestra rectora es mujer, nuestra vicepresidenta es mujer, y, y los líderes de, de mayor jerarquía son mujeres. Entonces, estamos muy convencidos de generar prácticas, que fomenten esto, que igualen la cancha, y que nos permitan trabajar y conversar sobre esta temática. Eh, puntualmente destacaría que desde el 2020, eh, la formación de toda la comunidad codocente en la ley, Micaela, es, eh, obligatorio. Esto en su momento solamente se hizo para, para lo que es el ámbito público. Nosotros lo tomamos como una práctica, lo define la organización como tal. Y hoy estamos, eh, lanzando como una segunda etapa de eso, donde con todas las direcciones, hacemos un taller para trabajar de manera preventiva, en lo que tiene que ver con fomentar espacios de trabajo seguros, y libres de violencia de género. Y por otro lado, en 2021, diseñamos un programa que está, el día de mañana, terminando su sexta corte, que es el programa de mujeres del siglo XXI. Es un programa que busca que la comunidad, tanto de docentes, codocentes, eh, como alumnas, puedan trabajar en grupos de 30 personas, o sea, es un programa que se inscribió en más de 350 mujeres, quedan seleccionadas solamente 30. Elegimos a 30 mentores del mundo corporativo, que arman esta red potente, que nos permiten que a través de una mentoría, y de una formación de tres semanas, esas mujeres puedan realmente reflexionar sobre sus posibilidades, y son mujeres que quieren ocupar el día de mañana posiciones de liderazgo, entonces las potenciamos y las llevamos hacia ese lugar. Hoy es una red que han pasado a nivel de mentis, más de 300 mujeres, y es posible gracias a una red mucho más ampliada, y muchas veces nos llega la pregunta, ¿por qué esta formación o este programa es para mujeres, y no para hombres? Es como algo que surge mucho en la conversación en la universidad, y si bien estamos convencidos que la cuestión de género es una cuestión de todos, creemos firmemente que es necesario crear espacios, para poder conversar sobre esta situación, sobre estos sesgos y estas brechas que existen a nivel de comunidad, y que podamos lograr el empoderamiento necesario para que esas mujeres lleguen a las posiciones de liderazgo que queremos que ocupen, entonces creo que tanto desde la ley Micaela, desde estos talleres que llevamos adelante como mismo, desde el programa de mujeres del siglo XXI, se logra poner en acción esta convicción, que un poco la fuimos hablando a lo largo de cada una de las preguntas que trabajamos, así que nada, eso es un poco lo que les quería compartir, como una buena práctica que realmente es sumamente posible de llevar adelante en las organizaciones, y muy potente en lo que termina lo grande y provocando en los equipos. Totalmente, y qué fuerte, y me quedo con esto, de igual generar, viste este sesgo, de decir, ¿pero por qué hacen esto para mujeres? Digo, creo que son conversaciones que hay que seguir teniendo, y que hay que seguir planteándolas, lamentablemente en algún punto, de esta forma, digo, lo mismo nos pasa a nosotros cuando publicamos el ranking mujeres, digo, son conversaciones, digamos que incómodas en algún punto, cuando uno cree que tiene todo medianamente saldado, surge esta práctica, como por ejemplo la ley Micaela, o la de mujeres del siglo XXI, que marcan la diferencia en ese sentido, ¿no? Voy a compartir por el chat el informe del ranking mujeres, donde hicimos todo el análisis de parte de Greil Pleased to Work, y se destacó como una práctica destacada, digo, de nuevo, la de mujeres del siglo XXI, para quien la quiera leer, lo voy a mandar por el chat, súper interesante también lo que se puede aprender de ahí, así que gracias, Maka, por todo esto que nos acercás, y por esto tan disruptivo, ¿no? Porque la verdad es que, sinceramente, es disruptivo. Así que gracias. Marti, te invito a seguir. Perdón, Vicky, te dejé última hora. Bueno, igual, muy interesante, repito, de lo que mencionaba recién Maka. Nosotros actualmente, no es que tenemos, al ser una empresa muy chica, y recién empezado, no hay una formalidad de programa, lo que sí estamos fomentando en el día a día son ejercicios justamente para eliminar estos sesgos, que a veces son inconscientes, que nos pasa a todos, hombres, mujeres, y no solo con género, nos puede pasar con un montón de cosas, con edades, con cosas que uno, si las racionaliza, no tienen sentido, pero son sesgos al fin. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño, apuntar a que sean evaluaciones bien binarias, en donde es se tiene o no se tiene, y no hay mucho lugar a duda, y no recaer en la subjetividad de la persona que lo está evaluando, sí dar bajadas, obviamente, de que las evaluaciones se hagan por más de una persona, en donde el analista lo evalúa el manager, después esa evaluación la revisa al team lead, después se revisa al director, o sea, la realidad es que muchas personas estén metidas en el medio de, en algo tan importante como la decisión de ascender a una persona, o darle un bono por performance, es súper importante en estos tiempos, después, bueno, yendo a los procesos de selección, también tenemos casos prácticos, en donde es lo mismo, es decir, si la persona lo sabe resolver bien, se le manda primero el caso práctico, y eso hace que sea un motivo para continuar el proceso o no, que son casos y ejercicios de análisis, y casos de negocio. En los procesos de selección, también siempre bajamos que no sean las mismas personas las que participen, si bien hay algunas que siempre van llevando el hilo, porque, bueno, están más en el día a día en recursos humanos, apuntamos a que sean varios los perfiles que se involucran en esos procesos, para justamente lo mismo, cuantas más cabezas, más probabilidad de eliminar estos sesgos inconscientes. Totalmente. Es invitar a procesos normales del día a día de cualquier organización a que haya pluralidad de voces, me parece que es una práctica sumamente cercana, y posible de aplicar en cualquier organización, y marca la diferencia también, digo, creo que eso es, digo, a veces se subestima, ¿no?, como algunas prácticas que, digamos, entre comillas sencillas, ¿no?, como si fuera tan fácil, pero digo, sencillas, y está buenísimo que lo puedas compartir, Marti, gracias. Vicky, te escuchamos. Sí, nada, me llevo un montón de cosas de lo que compartieron las chicas, así que gracias. Totalmente. En realidad, nosotros, bueno, por ahí parecido a lo que contó Marti, nosotros al ser una empresa también muy nueva, creo que ya nacimos con un mindset que es distinto de apertura, de respeto, de inclusión, de hecho, uno de nuestros valores centrales es el respeto, y creo que esta apertura a la diversidad y esta inclusión es algo que no nos cuestionamos en el sentido de que lo damos por sentado, o sea, contratamos personas quizás por su capacidad, por si se ajustan al puesto, a la cultura, a lo demás, independientemente de su género, de su país de origen, de religión, de lo que sea, y creo que es una práctica que uno va aceitando para intentar separarse por ahí de sesgos e ir más allá y mirar a la persona como persona, digamos. Totalmente. Ahí, Vicky, justo si me das pie, hay una pregunta en el chat que me gustaría traer, que va muy de la mano con lo que venís diciendo, está Edu, Eduardo Asilian del equipo de Kenwin del otro lado, gracias Edu por sumarte, dice, hola chica, súper interesante todo, consulta para el final, a nivel búsqueda y selección, cómo hacen para identificar a aquellas personas que hacen match con la cultura en cada caso, y creo que justo va de la mano con lo que venís diciendo, Vicky, entendiendo que muchas veces el cuidado de la cultura que se quiere promover comienza con un buen proceso de selección, no sé si querés compartirnos algo de eso, Vicky. Sí, en realidad bueno, justo yo no estoy capaz tan presente en nuestro proceso de selección, si hay algún exominder por ahí que esté escuchando y quiera compartir algo específico, buenísimo, lo escuchamos, nosotros tenemos un equipo de selección bastante grande para la empresa, en realidad son siete personas trabajando, y tenemos una práctica que creo que por ahí apunta un poco a esto, nosotros tenemos un programa de referidos, nosotros invitamos a todas las personas que ya forman parte de la empresa a que nos recomienden colegas, amigos, familiares y demás para ingresar, porque creemos que si hay una persona que ya está y que forma parte de la empresa, que ya conoce nuestra cultura, que ya conoce nuestros valores y cómo trabajamos y nos recomienda a otra persona para ingresar, creemos que por un lado está bueno promoverlo y da lugar a que sumemos cada vez más personas que reflejan un poco esa cultura y esos valores. Totalmente, creo que eso es algo que está bueno porque para promover esa cultura es como la misma cultura que se va haciendo y compartiendo y contagiando, creo que también habla mucho del crecimiento que tuvieron en este tiempo y está buenísimo, así que gracias Vicky. Tengo algunas preguntas más, todavía tengo como cinco minutitos de Changui que quiero aprovechar que las tengo acá para hacérselas. Inés nos pregunta, hola chicas, tengo una pregunta, ¿podría dar algún ejemplo de actividades de team building virtuales y gratuitas que mencionaron para las empresas que son 100% home office a veces se hace difícil la conexión y comunicación entre colaboradores, especialmente para los nuevos equipos que no conocen al equipo? También si no hay presupuesto suficiente, ahí creo que Marti o Vicky pueden llegar a tener algo para... Sí, sí, yo lo que iba a comentar actividades de team building lleva una que nos funcionó a nosotros mucho, me voy un poco más atrás, lo que solemos hacer es agendarnos cada tres semanas lo que se llaman pausas activas que una de las chicas lo había mencionado, parece algo que es muy obvio porque uno dice, ah, bueno, ¿qué es una pausa? Son 40 minutos que frenás, sí, pero si no te lo agendas y si no lo bajás, uno no lo cumple y pueden pasar un mes, dos meses y no tenés esa interacción con equipo que es súper importante y que va más allá de ir a almorzar y hablar de trabajo, entonces, ese es el primer consejo, ¿no? O sea, que se lo agenden y lo cumplan porque es tan importante esa interacción como la interacción del día a día laboral. Después, bueno, yendo a la práctica, una de estas pausas activas que a nosotros nos funcionó mucho y que sé que está también en versión virtual, nos fuimos todos a unas salas de estas de escape y lo traigo porque también salieron versiones online y creo que es súper interesante y yo acá traigo un ejemplo, hay un montón, ¿no? de tipos de actividades de team building y pausas activas para hacer, pero creo que esta particularmente es como trabajar todos para el mismo objetivo que es resolver un caso y de repente, bueno, es súper divertido porque todos participan y aportan y tienen un grado también de inteligencia y de analítico que a nosotros por lo menos a los colaboradores les encanta porque son todos muy así. Entonces, esa es una idea que traigo, pero bueno, lógicamente hay muchas actividades, a veces hay equipos más chicos y bueno, nos llamamos y hay muchos juegos virtuales algo tan simple como, no sé, hacer un tutti-frutti virtual, o sea, hoy en día con la pandemia hay una cantidad de actividades y juegos que uno se empieza a buscar la verdad que ni se puede imaginar, pero principalmente es eso, que se agente. Y ahí también creo que retomo algo que Vicky dijo también en algún momento es esto de estar cercanos, digo, más allá de uno puede armar estos equipos, bueno, y también Maka también lo mencionó, digo, uno puede hacer un montón de políticas pero si el equipo no está funcionando bien y si el equipo no está trabajando o no se siente cómodo en esta camaradería, es imposible, digo, por más prácticas de team building que se haga, creo que nunca se va, se va a terminar pensando como una actividad que le saca tiempo, más que una actividad que realmente vale la pena y aporta algo, eso creo que va de recontra de la mano, digo, si una cosa no se da, la actividad de team building va a fallar, así que, ahí Maka te hicieron una pregunta puntual, la voz, no sé si querés complementar algo con lo que mencionamos antes, pero hay una pregunta puntual a vos que dice, mencionó una política de retorno progresivo de las licencias por maternidad, si podías comentar un poquito más, pregunta Valentina. Dale, perfecto, tomo esa pregunta, la política de retorno progresivo específicamente es para toda nueva madre, si hay una persona en la organización que es codocente o sea, empleada del siglo XXI, tiene a partir del sexto mes la posibilidad de irse con una hora antes, una hora antes en su horario laboral y el retorno específicamente es desde el momento que tiene que volver a la organización, o sea, lo que hace es un retorno específicamente progresivo, primero hace, si el horario es de 9 a 18, de 9 a 1 todo el primer mes, de 9 a 2, de 9 a 3, de 9 a 4, de 9 a 5 hasta 9 a 6, que es el último tramo de ese retorno de los próximos seis meses de que la persona volvió a la organización, ¿sí? Esto es tanto para cualquier nueva madre como también tenemos una política de adopción que también se implementa para las personas que deciden adoptar un niño o una niña, ¿sí? Entonces, puntualmente, para responder te valen con claridad, lo que hicimos es que el retorno de la nueva madre sea con una escalabilidad en el horario, hasta cumplir su horario completo de 9 a 18, o en el caso que sea jornada reducida que es el call center, también tiene un formato similar. Totalmente, y marca la diferencia de nuevo, Maca, la verdad es que lo que estás compartiendo es súper valioso. Es una política realmente que a nivel del Día de la Mujer hicimos un panel donde diferentes personas de la organización compartían su experiencia y qué propuestas de la organización valoraban y realmente sale genuinamente como un valor agregado que permite hacer un retorno y volvemos al punto de inicio, ese equilibrio si necesario en un momento tan importante de la vida. Totalmente. Yo, Maca, te interrumpí, no sé si querías comentar otra cosa y yo te traje esta pregunta, no sé si... No, no, no. Ah, ok. Bueno, chicas, la verdad es que se nos hizo la hora, creo que igual pudimos como tocar todos los temas, no nos quedó ninguno sin atravesar, como decía al principio, creo que este tema se puede tocar desde diversas aristas y sé que el día de mañana si lo enfocamos desde otro punto de vista vamos a poder tener una conversación muy similar a la que tuvimos hoy, hoy solamente tocamos estos temas, pero todavía queda mucha tela para cortar y eso es algo que también se muestra en el informe que los invito a leerlo de nuevo. Les compartí el perfil de las chicas de LinkedIn, las invito a seguirlas y si quedó alguna duda por favor que se las acerquen, bienvenido sea y nuevamente bueno, felicitaciones por los resultados del ranking y ya sacándolo de ese contexto de ranking y demás, le digo genuinamente agradecerles por marcar la diferencia, por proponer estos espacios de trabajo, por pensar primero en las personas y entender que eso después va a marcar los resultados y va a marcar el éxito del negocio. Gracias a las tres por el tiempo y la dedicación y la paciencia y la amabilidad con la que compartieron todo y bueno, espero poder encontrarlas en otro espacio donde sigamos hablando de estos temas y de otros. Gracias, muchas gracias a ustedes y gracias Martín y Victoria. Gracias chicas, a ustedes también. Gracias a todas. Estén muy bien. Nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.